Sueño que alegra mi vida, luz que alumbra mi existencia y en ese duro invierno mi mente contigo sueño y andando el duro camino en busca de la esperanza de poder besar tu labio y calma mi ser amarga mi ser amarga Música En el baú de los recuerdos siempre miro tu retrato que el acaricio lo beso cuando no estás a mi lado cuando no estás a mi lado cuando no estás a mi lado y quieres venir a mi encuentro en esa mano como un carmen Música La plaza local está en la calle de los lunares Música Donde borran las gitanas, los pañuelitos con arte la hacen pa' tu casamiento Compañera de mi carne sin que no venía mi encuentro y al saber dónde buscar mi la plaza de los carateros pero va a caer de los lunares, de los lunares, de los lunares Música 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 Siempre que me preguntaron dónde se encuentra el amor Música El amor de este mundo, amor, viene de Dios El amor es una fiesta donde baila el corazón Música En la sonrisa del niño donde se refleja Dios la fuerza que mueve el mundo siempre que me preguntaron dónde se encuentra el amor Música Y cuando entre el sol por mi ventana a Dios daré la gracia porque así lo ha querido Tú eres el motivo de poder seguir viviendo La ciencia es un palabra y el mundo es finito Camina, camina, ando, camina despacito Cuatro años van andando por los orillitos La luna me miró y yo la comprendí La luna me miró y yo la comprendí Me dijo que el amor que sentía por mí La luna me miró y yo la comprendí Me dijo que el amor que sentía por mí La luna me miró y yo la comprendí Me dijo que el amor que sentía por mí La luna me miró y yo la comprendí La luna me miró y yo la comprendí Gracias.